ooooola muy buenos a ver este video super rapido super pequeñito y muy cortito básicamente para que todos compartamos nuestras desgracias de lo que nos paso contra mi gai asi que cualquier persona que vea este video les invito a que metan su desgracia a mi pagina de facebook ya sea exactamente que me la manden por mensaje o la suban directamente a la pagina como gusten o me la manden por cualquier momento y yo la subire en un proximo video proximamente en 2 o 3 dias mas o menos 4 o 5 dias el domingo posiblemente y asi que por eso chicos compartan sus desgracias igual que la mia bueno yo tuve a bigael en bueno asi que wow ahora dato importante que quieres enseñarles a bigael podemos llamarle review vamos a ponerle review de bigael review de bigael basicamente a nivel 41 rango oro rango oro 405 de hp 8532 un poquito bajo pero ella es un super no 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 es un super es una unidad de ataque indirecto o indirecto mejor dicho ataque indirecto como un movimiento porque los ataques indirectos nunca se mueven un resistir de 40 muy muy alto muy bueno la verdad muy buenisimo 2.8 de velocidad de movimiento nada mal nada mal la verdad que me gusta que se mueva lento porque ella tiene que estar siempre atrás un ataque corto demasiado 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 bueno de 13.292 puntos es una distancia bastante aceptable entre comillas porque es muy largo tiene una velocidad de 2 es lento pero es muy fuerte y es de alcance tipo fuego osea imaginate el daño que va a hacer imaginate el daño fuego eh ataque largo daño de ataque 202 a nivel 40 bufada semi al maximo prefiero que aunque le falta el barril pero es irrelevante porque aquí los daños no se notara tal vez con la vida si mami voy a buscar el barril lo voy a buscar ya mismo para meter el barril que tenga 9.000 de vida y decía que largo lo siento todo la verdad que esta muy bien porque son varios tics son 4 láseres a la vez así que imaginate son 4 láseres a la vez y si pegan todos críticos imagínate imagínate un daño alcance como un puto hay un taido como un big jump un bro patrulla bestia muy bestia viga es muy demasiado bestia tiene una velocidad menos 58 la verdad que ataca bastante rápido y su ataque especial gente 1631 osea a viga eres una bestia todos estos tributos ante fuego todos pero todos siendo un alcance de 1140 osea el gail tiene que estar en tu deck si o si es muy muy bestia ella ahora con este pokemon sueño con agrao atributo resistencia la verdad que eh es una unidad muy fuerte no la considero casi OP pero si esta OP un poquito OP no la considero OP como otras como los monos como oreona o ralph que si estan rotos en toda pero rotos 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 en todas las categorías como atributo resistencia tiene un nerf que la verdad es bastante necesario que las balas le hacen mas daño si las balas le hacen mas daño pero mira nada mas que tiene resistencia con bonos de por 10% en explosivos y en fuego ya esta vamonos meta viga eres en el deck y vamonos ya osea no tengo ni que revisar las habilidades la verdad una habilidad una habilidad una una compi super 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 recomendable la verdad que esos son los itines que ocupa para que no la tenga o si no ya lo vieron da igual es bastante eh un poco cara pero la verdad vale toda la pena ok vamos con lo importante reforzar arma aumenta la potencia de todos los ataques un 30% de ahi lo vieron subao no se porque vos eso cuando grabo si vos por el cansancio acumulado que manejo todos los días aumenta la potencia de todos los ataques la verdad que uff un 30% imagínate eso nivel 50 ja esta saliendo nivel 41 equipo Andirmadura índice de critico de todos los ataques cambiado un 30% la verdad que Abigail en vez de 30% tiene un puto 100% índice de critico osea todos los ataques que ella me ha dado cuando la he probado con el poquito de lo he probado todos osea todos son críticos todos siguen escuchando bien todos son críticos todos me lo has dado te critico asi que imagínate el daño bestia que tiene Abigail aumenta el alcance de lanzamiento buah habilidad ultra necesaria y brutal para Abigail lo cual le convirti en una unidad mucho mucho mil veces mejor y lo mejor lo mejor de Abigail en toda su expresión exposición a partículas reduce la fuerza de ataque de ojo ojo un momento no es ataque especial sino de todos sus ataques wow increible Abigail increible le va a caer un nerf en un futuro puede que le caiga no la verdad si esta bastante bien esta muy bien esta unidad pero madre mía Abigail chicos brutal 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 uuuu uuuu ahora quiero enseñarles esto aqui como ven ver muchos numeros ya les explicare el porque madera verdad voy a ver muchos numeros les voy a explicar ok comenzamos como ven aqui dice 8572 por 0.6 no 0.60 ok 5143 por 0.60 mierda que es esto se me ha ido la castaña se me ha ido la castaña y esto mas 8572 esto va a dar igual a 11.000 11.000 es lo que a tener de vida a Abigail la verdad que espérate para volar el historial todo el historial 11.661 a Abigail con el buffo de Haydo mas morden osea imagínense le ponemos el 10% si usamos full deck morden el 10% de 1.000 es 1.000 asi que quedaria en 12.000 y resto de puntos ponga vale unos 13.000 riondeados ahora chicos esto es importante mostrarlo no se porque yo hago la review hay que hacerla bien y bien hecha no una puta overview por encima ahora daños cortos que ya aqui el buffo cambia ya no es un 100% si no es digo no es un 60 sino un 30% ahora 13.292 por 0.30% verdad 0.30% nos da un montón de 3.980 y eso le sumamos el 13.292 esto va a doler pa 17.000 vamonos vamonos ya vamonos vamonos amigael dame la manita que te agarro besos y te llevo a mi cama y te amarro con cadenas y te quedas madre mia eso era raro si me estoy escuchando a la policia diria pues este hombre es un maniatico que tiene ahi una persona ahora dando números 202 por 0.30 60 mas 202 262 por tic en los 4 láseres cuantos tics pega a los láseres pegan aproximadamente 4 tics por láser osea multipliquemos eso por 4 4 8 y 16 4200 por golpe y si es critico ya ni te cuento ni te cuento ni te cuento osea el gael pega mas de 4 tics pega unos 6 6 6 tics hagamoslo por por cuantos por 6 tics por 8 pongamelo 8 tics 2060 mierda me lo hice mal a ver no hagamoslo por 20 tics la verdad 262 por 20 tics 5940 y sin ser critico porque la verdad yo he visto que meten unos tics de 400 y pico 500 aproximados casi 500 mas de 500 la verdad 500 400 y son demasiados tics porque se baja a ralph se baja a ralph bien como lo oyen se lo baja así en dos momentos ahora el ataque especial 1631 1631 por 0 punto mierda 0.30 eh 0.30 30 eso no esta mierda me cago en todo en serio esperate esperate creo que lo hice mal 140 por 0.22 hombre ahi esta eso mas 1140 ese es del especie 1482 no se si lo hice mal vamos a ver eh no si esta bien 0.3 0.30 esta bastante bien chicos chicos asi que estos serian los numeros con los buffos de abigael ya ni te cuento con si le pusiéramos buffos pero brutal brutal esta asi que chicos los invito para que publiquen sus desgracias en mi pagina me las van bien y yo las voy publicando pa 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 hay buena en una buena en una vamos a publicarla juntas de 10 en 10 o las que lleguen asi que venga los invito los veo en un proximo video see you later esta fue el video de Amiga